Sí, ya estamos ahí, estamos a horas ya del inicio, no del festival en sí, el festival que comienza el 22, va de 22 al 29, pero bueno, dentro del marco del festival tenemos dos fechas previas, dos avanzadas, que se llaman dentro del festival, que son dos películas que se van a proyectar los dos viernes siguientes, el viernes 7 y el viernes 14, así que bueno, ahora sí estamos ya a horas del comienzo del festival, así que sí, como vos decías, contento, ansioso, pero bueno, después de dos años de arduo trabajo estamos llegando al final y vamos a empezar a ver la criatura. ¿Y con qué arrancamos este viernes? Este viernes arrancamos con una peli, Natacha, un infantil, que está muy linda, la van a venir a presentar, Gabriela Valenti y Pablito Pinto, así que bueno, dos actores, ella la protagonista de la película, así que bueno, contentos por eso y bueno, y por supuesto algunos compañeros actores también que vienen a acompañar y a estar en este inicio pre-festival, como para empezar a calentar la sala y que la gente entienda bien qué se va a encontrar cuando el festival comience, ¿no es cierto? Digamos, ¿la entrada es libre, gratuita? Sí, la entrada es libre, gratuita, tanto el 7 como el 14, el 14 también se va a proyectar otra película ya para adultos, mayores de 13 años, esto está bueno también decirlo, es una película fuerte, dramática, se llama El Bumbún, dirige Fernando Bermúdez, un director de La Rioja, actúa Daniel Valenzuela, es el protagonista, la verdad que es una película fuerte donde se trata la violencia de género, el tema de la sexualidad, bueno, una película muy muy linda, rodada toda en la provincia allá de La Rioja, así que bueno, nada, tantos invitados, las dos, al igual que las otras 28 películas que se van a dar durante el festival, todas son con entrada libre y gratuita, o sea que esto es muy importante para resaltar, la gente lo único que tiene que hacer es retirarla con anticipación, una cuestión organizativa nada más, ¿no? Todavía tenemos entrada para mañana viernes, la capacidad de la sala teatral para que estén todos cómodos y puedan verla cómodo va a ser entre 250 y 300 localidades cada película, así que bueno, todos van a poder verla la peli, también está bueno decir y contar que cada película va a ser presentada por los actores protagonistas, por el director, por alguno de los productores, así que la gente que vaya después va a poder charlar con ellos, felicitarlos si les gustó, si no, sacarse una foto con los actores, bueno, así que creo que va a ser una linda fiesta del arte acá en la ciudad. Es un, digamos, ha sido un desafío muy grande porque por ejemplo en la zona no tenemos festival de cine. No, no, en la zona, en la región no hay festival de cine cerca, creo que lo más cerca de La Plata, bueno, por supuesto en la capital también tenemos, digo, pero no, en la zona oeste no hay festival de cine, así que sí, un desafío grande para nosotros con respecto al organizativo, es la primera vez que lo hacemos, hay mucho trabajo previo de invitaciones, de logística, de invitar a todos los directores, a los productores, a los actores, organizar el traslado de cada uno en el caso de que algunos hay que ir a buscarlos.